Y bueno, se están empezando a hacer todas las pruebas a los sanitarios del SERMAS. En nuestro caso, en el SUMA 112. En el día de ayer hicimos 250 pruebas y en el día de hoy llevamos 125. Prevemos que en los próximos días se hagan al resto de profesionales del SUMA 112 de todas las bases. ¿En qué consiste esta prueba? Pues la prueba consiste en una muestra de sangre capilar. Se pasa por el test rápido, después se le echan unas gotas de reactivo y lo que salen son las IgG y las IgM. Entonces, si no sale ninguna de las dos rayas, consideramos que ni has pasado el test ni lo tienes en activo ahora mismo. Y si salen las IgM positivas, quiere decir que lo tienes en activo, con lo cual necesitaría otra prueba adicional, como es la PCR. Si salen las IgG positivas, lo que quiere decir es que en cierta manera tienes anticuerpos, por lo tanto tienes cierta inmunidad. ¿Cuánto tarda en las... Tardaríamos alrededor de 10 minutos en dar los resultados, 10-15 minutos, dependiendo un poco del test rápido. La verdad es que es muy buena noticia y también los profesionales sanitarios nos dejan muchísimo más tranquilos. ¿Y por qué existe el miedo también de...? Del contagio a los demás, claro. Nosotros al final somos vectores y lo que tenemos que tener en cuenta es que, estando nosotros sanos, protegemos también al resto de la población. ¿Son momentos difíciles y también, sobre todo también para vosotros que portéis a ir al 10? Son momentos muy difíciles, al final llevamos también una alta carga emocional, pero bueno, al final es nuestro trabajo y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!